Nuestro proyecto es una cooperativa de iniciativa social en la que nuestro objetivo era tener trabajo en el valle, trabajar y vivir en el mismo valle o pueblo que vivas y a poder ser, pues intentar que otras mujeres puedan acceder. El medio rural está un poco olvidado, entonces no es nada fácil, pero bueno, si se quiere, se puede. Querer saber en qué quieres emprender, cuáles son tus puntos fuertes, con quién te asocias, creo que el tema de la asociación es muy importante, y creer en el proyecto. Recibir el premio, pues en principio, la verdad que fue una sorpresa, una cosa que no esperábamos, pero sí que es verdad que lo que más recibimos fue el apoyo de todos nuestros vecinos del valle. También queremos agradecer al Ministerio por el premio que nos otorgó en 2018 y que gracias a ello tuvimos un reconocimiento a nivel un poco más amplio.